de los sectores que fue afectado por el corte de agua gradual en uno de los más de 100 sectores de Guayaquil. Me encuentro desde Brisas de Bellavisa al norte de la ciudad en un complejo urbanístico donde predominan principalmente edificios y condominios también, donde muchas personas están siendo afectadas debido a los cortes de agua en intervenciones por parte de Interagua, de mantenimiento, reparaciones en tuberías, también en instalaciones de válvulas. Todo esto se realiza constantemente. Te comento, Paula, que los cortes empezaron desde este lunes 14 de noviembre y se tiene previsto que continúen hasta el 19 de noviembre en varias zonas, no tan solo en el norte, sino también en el sur de la ciudad. Por parte de Interagua, pide a los moradores mantener las reservas de líquido necesarias. Hay personas que sí tienen contacto con Interagua, que siguen las redes sociales, pero hay otros moradores que no y que no han precavido de alguna u otra forma tal vez mantener el líquido vital en reservas como en baldes o en algún tipo de mantenimiento para de alguna u otra forma no verse afectados. Paula, te comento que en esta zona, en Brisas de Bellavisa, el corte empezó desde las 8 de la mañana y continuará hasta las 5 de la tarde. Cerca de más de 8 horas que está cortado el servicio de agua potable dentro de este sector. Aquí se va a instalar un sifón y por supuesto no es la única ciudadela o el único barrio que ha sido afectado. Brisas de Bellavisa es uno de los cuales hoy van a empezar a cerrar el agua, sino también los arbolitos, la fortaleza, Monte Joreb y San Jerónimo II. Este 15 de noviembre también los sectores que están siendo intervenidos son la parroquia Letamendi, Norte, Calle Oriente, Sur. Hay diferentes sectores que están de alguna u otra forma siendo afectados. Para eso todos los televidentes que nos ven a través de las páginas oficiales de Última Hora Ecuador y Vito TVO para que se mantengan precavidos, que descarguen todo tipo de información a través de las redes sociales de Interagua, arroba Interagua para que usted se informe y conozca en qué sectores de la ciudad van a cortar este líquido vital. Es lo que les puedo comentar, amigos televidentes. Continuamos contigo, Paula, en Estudios, que nos tienes más información.